Ahem. Luego del quebranto por efectos naturales y ambientales debido a la intemperie, el Prado de las Esculturas, establecimiento artístico en las afueras de Santiago de Cuba, recuperó su esplendor. En su restauración trabajaron equipos coordinados por la Fundación Caguayo y otras instituciones santiagueras. Dicha fundación contó con un momento significativo al colocarse la pieza a punto de memoria del artista estadounidense Melvin Edwards, informó Prensa Latina. El Prado de las Esculturas cobró vida en 1988 cuando artistas de distintos países cedieron sus obras para embellecer un lugar concebido para el gozo estético y el esparcimiento. Veinte esculturas de artistas cubanos y de Suecia, Alemania, Francia, Japón, Colombia y México sobre elementos como el metal, la madera, el hormigón, la roca y el ladrillo constituye una de las colecciones a cielo abierto más importantes de la geografía de la isla.